Somos Jujuy cumple 3 años Somos Jujuy llegó hasta el penal de Alto Comedero Cada 2 de octubre celebramos un año más Brindándote la información más actualizada Juntos compartimos muy buenos momentos ¡Agu! ¡Arrancamos! ¡Ay perdón David! ¡Está por bueno este juego! ¡Está nevando! Y la facu donanque ¿Qué no se hace? ¿Qué no se hace? También estuvimos presentes en las situaciones difíciles Trabajando con el ayudante fiscal Con este inspector de tránsito Que acaba de perder la vida acá en la ruta Y no faltaron las noticias que te emocionaron Y que también forman parte de nuestros mejores recuerdos El dolor que tenemos nosotros día a día Es el dolor de la gente que hemos perdido Gracias, gracias a Dios En estos 3 años Somos Jujuy te informó a través de los formatos más modernos Crecimos en Facebook, Instagram y Twitter Además, nuestra página web se encuentra totalmente adaptada a tus necesidades Todos los días buscamos mejorar constantemente Para que estés informado de la manera más ágil Gracias por acompañarnos Y elegirnos día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!